Y bueno chamitos estamos en un nuevo vídeo de Demon's Souls y como vieron en el título que está pasando aquí como que vas a empezar de nuevo, porque no dice continuar o cargar partida, porque borré lo que había hecho básicamente porque sentía que estaba yendo por un mal camino, sentía que había empezado este juego con la pierna izquierda porque yo no conozco nada de este juego y sentía que estaba haciendo muchas cosas mal, así que me empecé a ver una guía y hay un montón de cosas que no hice y que no tenía idea y por eso decidí empezar de nuevo así que en este vídeo mi intención es mostrarles todo lo que aprendí resumidamente y estar en el mismo punto en donde nos habíamos quedado en el vídeo anterior, no se preocupen seguiré siendo Santi el Dick otra cosa es que también creo que mi personaje no se adaptaba a mi estilo de juego no estoy diciendo que el mago sea malo, pero para una persona novata como yo creo que no es la mejor opción según el tutorial que estaba viendo creo que el vagabundo es el que mejor se adapta a mí claramente porque soy un vago de mierda que no sube vídeo entonces según entendí este es un personaje que resiste más o menos, tampoco es tan poquito lo que resiste y es un personaje que tiene agilidad y pega relativamente fuerte así que yo creo que es un personaje que se puede adaptar bastante a mi estilo de juego en regalo inicial no recuerdo que había puesto pero me di cuenta que los anillos en este juego son muy importantes y aquí tenemos el primer anillo que es para aumentar el descubrimiento de objetos así que nos los vamos a poner 500.000 likes y todo el mundo suscrito así como dicen los youtubers famosos y me hago este peinado y me pinto la cabeza de verde si no me equivoco este es el que tenía así que lo voy a dejar ok perfecto una de las cosas que aprendí es que en este juego se puede correr y yo ni siquiera lo sabía como ven aquí estoy corriendo y estoy gastando estamina ok a los personajes si los agarras por la espalda como ven le hace como una animación como ven ahí le vuelvo a atacar por la espalda y como ven le hace una animación cosa que yo antes no sabía hacer ok supuestamente esto que dice leer mensajes son mensajes de la comunidad supuestamente ahorita estoy jugando en modo offline porque también vi que supuestamente se pueden unir a tu partida y te pueden joder la partida así que estoy jugando en modo offline y no sé si los mensajes rojos que están en el piso son de la comunidad o son del juego pero vi que la comunidad supuestamente puede escribir mensajes mensajes de este personaje lo agarramos por la espalda y como ven le sacamos animación papito también le podemos bloquear así que eso es lo que voy a intentar como ven ahí le bloquee y cuando le bloqueas le atacas también le haces la animación tienes que hacer el ataque que es más ligero porque tienes dos tipos de ataque el que es como básico que es ese y el ataque más pesado que es ese segundo para que haga la animación con el personaje tienes que hacer el ataque más ligero porque si haces el más pesado no hace la animación ok si nosotros nos cubrimos cuando él nos pega como ven bloquea el personaje ok aquí nos vamos a encontrar este caballero de ojos azules vamos a ver si le puedo hacer algo que aprendí perfecto uy no te lo puedo creer como estoy dominando este juego después de ver la guía la puta madre como ven hay un botón para que el escudo haga esto y si lo haces justo en el momento en que el enemigo te ataca lo bloqueas y le puedes hacer un contraataque que lo mata de una de golpe ahí perfecto lo atacas y le haces animación y muere de una bello ok por aquí en un momento nos vamos a encontrar al primer boss que me mató y lo ideal sería matarlo ok está detrás de esa niebla ahorita que me acabo de acordar vamos a curarnos por completo antes de entrar y si nos mata reinicio la partida lo ideal es matarlo porque porque vamos a desbloquear algo adicional que no hemos visto que es bastante chulo y además vamos a conseguir unas cositas que nos van a ayudar así que vamos por el primer boss vamos a ver si lo podemos matar ok perfecto la clave es darle en el culo en las nalgas ok en las nalgas hay que darle en las nalgas siempre buscándole la espalda siempre buscándole la espalda perfecto vamos a buscarle la espalda y le cuchillamos las nalgas hay que me acaba de meter una ok me acaba de matar perfecto vamos a reiniciar el juego dicen que a la tercera va la vencida va va sin miedo contra este mientras más pegado estemos a ello mejor siempre buscándole la espalda siempre siempre ok él tiene un ataque así que sube pero no importa nos alejamos perfecto perfecto lo tenemos dominado lo tenemos dominado al perro estamos cerca de matarlo estamos muy cerca de matarlo estamos muy cerca de matarlo vamos vieja vamos a la tercera bala vencida perro ni me hizo gastarme ninguna hierba vamos ok por cierto estos fantasmitas que se ven de vez en cuando como por ejemplo este el que estaba por allá si no me equivoco y no entendí mal son jugadores reales como ven él está peleando ahorita contra el boss lo normal es que la mayoría de gente muera en este lugar pero lo más recomendable según el tipo del tutorial es que si mueres lo repitas hasta que lo consigas porque aquí va a aparecer algo adicional y además te van a dar algunos objetos para que empieces de mejor manera el juego así que bueno los fantasmitas si estás jugando online son gente real así que bueno vamos a ver lo que no habíamos visto en persona y yo tampoco les pude mostrar nos da un alma demoníaca y tenemos la archipiedra acá perfecto salida desconocida ojito lo que hay por allá ok todas las cosas que encontremos por aquí hay que agarrarlas como ven acabo de agarrar un yelmo de hierro ay que bello se ve esto estoy emocionado hola hola tú eres el del video trailer no un fragmento de piedra dura que si no me equivoco esto es para mejorar las armas y la piedra filosa también es para mejorar otra alma del guerrero célebre estas almas después las podemos intercambiar para subir puntos de experiencia de nivel algo así ok ya agarramos todo lo que estaba en el suelo así que básicamente lo único que tenemos que hacer es acercarnos a este tipo que se ve ultra hd4k vamos a acercarnos y veamos lo que sucede con este crack simplemente agarra manotazo y pal piso palma the fucking lobby aquí si morimos esto si es 100% inevitable la primera vez que morimos con el primer boss era evitable ok como ven esos fantasmas si son jugadores lo que pasa es que vuelvo y repito esto solo se desactiva cuando estás jugando online ok ahora lo que vamos a hacer es hablar con este tipo que te mejora las cosas mejorar arma bracamarte esta es la que nosotros usamos nos pide fragmento de piedra filosa 3 así que vamos a mejorar la bracamarte a más uno como ven dice bracamarte más uno no he entrado al primer mundo y ya tengo un arma mejorada a más uno y eso es básicamente porque matamos al primer boss ok perfecto este es el primer mundo no lo podemos evitar siempre va a ser el primer mundo si no me equivoco después puedes ir haciendo los mundos en el orden un poco que te dé la gana pero este 100% es el primer mundo no lo puedes evitar siempre va a ser este ok perfecto aquí está esta puerta que yo antes no la había visto y la única forma de que esta puerta esté abierta y aprovecho para explicar algo que yo no sabía y obviamente lo aprendí a punta de tutoriales es que en los mundos existen tendencias tendencia blanca y tendencia negra aquí está el tema de las tendencias son cinco mundos el palacio de voletaria que es el que está más a la izquierda es en el que estamos ahorita actualmente no tenemos ninguna tendencia tira un poco más a blanco que a negro pero cuando esté del todo blanco esa puerta va a estar abierta y los personajes también tienen tendencias como ven santiel cock tiene una tendencia entonces básicamente para tener tendencia blanca tienes que hacer cosas buenas ayudar a npcs a personajes que están dentro del juego y no morir y la tendencia tendencia blanca te va a desbloquear ciertas cosas y si matas npcs te mueres y toda la vaina vas a tener tendencia negra porque no queremos tener tendencia negra pues básicamente los personajes van a hacer más daño nuestra salud se va a ver reducida y vamos a estar perjudicados en ciertas cosas aunque el dropeo de objetos va a ser mucho mayor y si tenemos tendencia en tendencia blanca los personajes no van a hacer tanto daño van a ser más fáciles nuestra vida va a estar más arriba pero el dropeo de objetos va a ser menor y además hay cosas que se pueden hacer solo en tendencia totalmente blanca y totalmente negra por ejemplo el caso de la puerta que está allá al fondo que sólo se abre si estamos en tendencia totalmente blanca y bueno los mundos y nuestro personaje tienen tendencias así que por ejemplo como ven ahí hay un montón de drops y cosas que agarrar pero sólo podríamos hacerlo llegando al mundo al palacio de boletaria con tendencia totalmente blanca es decir no tendríamos que morir y tendríamos que ayudar a los npcs que por cierto yo vi uno pero no lo ayudé porque no tenía ni idea de cómo hacerlo ni siquiera tenía idea de cómo llegar a ese lugar más adelante lo vamos a ver y de hecho me estaba viendo unas guías y había un consejo de cada vez que revives suicidarte y literalmente no lo entendía de hecho cuando yo pude recuperar mi alma recuperar mi cuerpo para que la barrita de vida estuviese mucho más arriba yo estaba súper contento y lo peor es que en este juego se suicidan a propósito para no cambiar la tendencia a negro porque porque cuando estás en modo alma la tendencia no cambia es decir si mueres no va a cambiar a negro por eso la gente se suicida porque si estás en modo alma y te mueres no va a cambiar a negro y tú lo que quieres es que esté en todo blanco igual supongo que en algún momento quieres que esté en todo negro pero tranquilos no he avanzado tanto en el tutorial como para saberlo cracks ok aquí tenemos que tener bastante cuidado sobre todo con estos enemigos que tienen la espada con fuego porque nos hace bastante daño ok y se recuerdan que aquí me tiraban la piedra ya estamos preparados relajadito como la esquivamos de fácil y ahora sí podemos agarrar esta espada que yo en la primera ocasión creo que no la había agarrado en realidad la agarro no sé para qué porque no creo que la vaya a utilizar yo voy a hacer todo lo que hace el chico del tutorial ok no sé si recuerdan que yo me había enfrentado a ese tipo y me mató varias veces hice lo imposible por matarlo y al final lo terminé matando creo que es un error que cometemos muchos novatos porque además ahí va a haber una puerta que ni siquiera podemos abrir así que es totalmente inútil ir a por él yo les estoy repitiendo todo lo que está diciendo el tipo del tutorial yo no sé de hecho me da risa porque vi uno de estos fantasmitas que son gente que está jugando online ahorita mismo y un tipo había activado la resina para que la espada estuviera de fuego para poder intentar matar a este tipo pero bueno son errores de novatos que uno comete y está bien ok tenemos que ir por dos lados por allá y por acá pero antes una cosita que yo no había hecho es ay mira este balconcito como nos tiramos y como agarramos esto que está aquí una ballesta y proyectiles se están quedando loquísimos no con lo que estoy haciendo se están quedando loquísimos ok perfecto ahora antes de ir por allá vamos a venirnos por acá hay pero qué estúpido que se cayó ok aquí podemos hacer esto podemos hacer lo siguiente que es romper las cadenas se quedaron loquísimos con lo que acabo de hacer y eso después lo vamos a agarrar ustedes tranquilos tengan cuidado por aquí nunca se confíen nunca ok nos podemos colocar la bomba incendiaria y vamos a lanzarla ahí hay mamita pero qué nivel estoy teniendo después de ver la guía la puta madre abrimos el primer atajo y aquí tenemos anillo de apego y esto fue lo que tiramos en las cadenas habían unos tipos colgados y bueno lo que hicimos fue tirarlos cortando las cadenas nos da un montón de cositas y esto también nos da cositas ok ahora importante anillos tenemos este anillo que es importantísimo sobre todo porque vamos a pasar la mayoría del juego si no me equivoco estando en forma de alma y nosotros cuando estamos en forma de alma nos ponen la vida al 50 por ciento si nos colocamos este anillo vamos a tener la vida al 75 por ciento como ven miren mi vida me subió así que nos curamos un poquito más perfecto entramos por acá ok a este lo vamos a matar pero con cuidado porque aquí lanza una bomba que te explota todo el pedazo estúpido es increíble la cantidad de veces que yo me morí literal o sea cada vez que paso por una parte mi único recuerdo es a yo ahí me morí bro increíble por aquí también me había muerto en los vídeos anteriores lo pueden ver así que bueno como ven por ahí tenemos a un tipo yo la primera vez fui por aquí y de hecho te hacen una emboscada te aparecen otros por el lado no vamos a ir esta vez por ahí le vamos a aparecer después por la espalda ok aquí como ven tenemos algo que yo en su momento ignoré y es que a este tipo lo vamos a salvar ok simplemente tenemos que bajar de esta manera tenemos el anillo del ladrón por acá nos lo vamos a colocar y este anillo lo que hace es que reduce la capacidad de los enemigos para detectarte te van a detectar cuando estés más cerquita no tan lejos ok por si te lo habías preguntado que eran los npcs esto es un npc es un personaje que está dentro del juego y lo podemos ayudar o no lo podemos ayudar en este caso como queremos que el mundo tenga tendencia blanca tenemos que ayudarlo por eso había comentado lo de las tendencias antes si nosotros lo matamos a él vamos a tener la tendencia negra que tal vez en algún momento si el tipo del tutorial dice hay que tener la tendencia negra yo a este tipo lo mato por los momentos no lo vamos a matar porque lo que queremos es tendencia blanca así que vamos a hablarle para ayudarlo ok aquí lo único que nos pide es que matemos a estos pedazos de cracks y hablamos con este tipo porque lo ayudamos ahora hay que seguirlo ayudando ok aquí van a salir más enemigos ok aquí ahora salió uno de ojos azules hay que ayudarlo perfecto vamos ayúdalo uy lo siento bro lo siento lo siento en realidad nada más estaba intentando matar a este tranquilo no te ve no te no te ponga tendencia negra por favor ok aquí hay un montón de enemigos que los podemos matar con una sola granada incendiaria perfecto crack en este juego me di cuenta que es muy importante explorarlo todo literal porque te ayuda demasiado te da un montón de cosas al final hace que puedas subir las armas de nivel muchísimo más rápido y tienes un montón de beneficio por explorarlo todo la verdad y creo que hasta aquí aquí creo que ya no lo vamos a ayudar más vamos a hablar con él a ver lo que dice ok ya le ayudé lo que le tenía que ayudar espero que pegarle sin querer no me afecte en nada yo recuerdo que la primera vez que pasé esto habían un montón de enemigos que yo omití que yo me salte de hecho los veía desde allá arriba porque hacia allá es que tengo que ir yo los veía desde allá arriba y yo decía no yo no voy a ir para allá a matar a nadie y aquí llegamos a la emboscada que les había comentado y a esto los vamos a matar uno por uno y bueno yo estaba por allá ya llegamos y le dimos la vuelta entera y bueno aquí está el comerciante ese que nos habíamos encontrado la primera vez que nos vendía un poquito de ese polvito blanco así que bueno ya tenemos todo por aquí ya podemos subir y continuar con la misión ok aquí hay un truquito que yo no me sabía que es esto si le damos un golpe aquí como ven empiezan a salir un montón de bolas y empiezan a matarlos a toditos a mí también se me activaron las bolas pero cuando yo estaba justamente en el pasillo y literal a mí también me dieron las bolas ok ya llegamos a la parte donde están los dragones aquí que yo pensé que no me hacían nada ok ahí están los pedazos de dragones y hay un montón de objetos que podemos agarrar ahí que hay un truquito para hacerlo la verdad es que tengo un poco de miedo no sé si me vaya a salir y la verdad no me quiero morir pero yo me la juego ok primero venimos a este puente porque necesitamos que uno de los dragones venga a quemar el puente ok necesitamos que vuele hasta acá y empiece a quemarlo todo lo vas a quemar todo ok si lo empezó a quemar todo vamos 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 a dar la vuelta ok agarramos esto ok esto ahora esto ahora ok esto ahora ok ahora giramos 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 uy cuidado uy cuidado agarramos esto y ahora giramos hasta acá y giramos hasta acá ahí lo hice lo hice no creo que lo haya hecho como hice eso ya me salvé perfecto lo hice vamos y bueno lo que hicimos fue que mientras el dragón rojo estaba echándole fuego al puente agarramos los objetos y el dragón azul también nos podía matar con la cola y había que esquivar pero bueno al final lo terminamos consiguiendo sin muchos problemas menos mal y otra cosa es que si tienes el mundo totalmente en tendencia blanca estos dragones no están acá así que esa es como otra forma de conseguir todos los objetos sin correr mucho peligro se dan cuenta no la cantidad de cosas que ha aprendido la puta madre ahí viene el dragón y se supone que tiene que quemar bueno se suponía y aquí vamos a agarrar un poquito de resina para poder tener el arma en fuego porque eso nos va a ayudar contra el boss porque el boss es muy débil al fuego lo peor es que yo lo terminé matando con fuego porque vi que le hacía muchísimo daño pero en ese momento literal no había visto ningún consejo ni nada fue demasiada casualidad yo ni siquiera sabía que hacía la resina yo dije ah bueno le doy cuadro aquí y de repente el arma se me prendió en fuego eso lo pueden ver en el vídeo anterior ok salimos por aquí y ya tenemos abierta la puerta del boss y de todo así que bueno lo único que voy a hacer es colocarme la resina de pino porque la vamos a necesitar y las bombas incendiarias vamos a ver cuánto he mejorado y vamos a ver en cuánto tiempo mato a este boss ok lo único que tenemos que hacer es lo siguiente nos colocamos así le damos y le tiramos ahí vamos hay que tirarle donde tenga muchas de esas muchas de esas por ejemplo ahí ya simplemente lo único que toca es usar la resina para meternos la espada de fuego y empezar a darle a darle con todo y matarla con calma con calma que no queremos que nos maten en este punto con calma perfecto papito ya y ya está y ya está por favor perrín y aquí tenemos fragmentos de piedra que nos van a ayudar a mejorar nuestra arma nada bro de verdad qué diferencia qué diferencia cómo he mejorado la puta madre y que es lo primero que vamos a hacer en el nexo es lo siguiente como recuperamos nuestra alma y ahora no somos un alma si morimos vamos a afectar la tendencia hacia negro y no queremos eso así que lo que vamos a hacer es irnos para el lobby y ahora volvemos a salir como alma lo único que tenemos que hacer es recoger nuestras almas porque cuando mueres pierdes todas las almas y hay que tener cuidado con eso porque nuestras almas son las que nos ayudan a mejorar nuestras cosas y como ven aquí en este puntico azul están nuestras almas y recuperamos lo que teníamos quién iba a decir que yo iba a recuperar mi alma a recuperar mi vida y me iba a suicidar de nuevo para volver a ser un alma ok aquí vamos a conseguir una piedra de ojos efímeros que el chabón la agarró creo que es para revivir o algo así y vamos a hablar con uno de estos monumentales para que me salte esta cinemática que voy a quitar en breves ok ahora simplemente lo que hicimos fue que activamos las archipiedras que no teníamos activadas antes que música tan épica suena en el nexo por favor ok este tipo lo único que hace es almacenar tus cosas voy a ver el vídeo a ver qué es lo que guarda el otro crack y lo que no ok qué vamos a hacer vamos a guardar algunas cositas porque en este juego las cosas pesan y como pesan te haces menos ágil así que lo ideal es guardar las cosas esto fue lo que él guardó todavía desconozco muchas cosas pero esto fue lo que el tipo del tutorial guardó aquí en la parte del inventario en las almas que íbamos consiguiendo las podemos usar y las podemos canjear como ven tengo 11 mil 541 almas y las almas te sirven para mejorar a tu personaje con esta tipa que tiene un poquito de cera de vela en los ojos buscar poder de alma así que lo que tenemos que hacer es mejorar así que bueno ahí lo que hice fue mejorar me un poquito la vitalidad la resistencia para tener más estamina mi fuerza y mi destreza este personaje es un personaje de destreza de agilidad de moverse un poquito rápido confirmamos me estoy gastando 10 mil 195 almas y ahora sólo me quedan mil 346 almas como ven ahí arriba pero ya mejoré mi personaje relativamente bastante debo decir que probablemente todo esto no lo pudiese haber hecho sin ver una guía este juego la verdad que es bastante complejo así que bueno lo que dije en el vídeo anterior de demon souls de que vamos mejorando la verdad que no era vamos mejorando absolutamente nada esto sí que es una mejora de verdad loco lo que yo acabo de hacer en este vídeo esto sí que es una mejora de verdad así que bueno santi el coq era la clave para matar al primer boss que nos iba a empezar a mejorar toda la partida de ahí en adelante así que bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado el vídeo y vamos a por todas a pasarnos este juegazo bro que literalmente llevo una hora 14 35 36 37 38 y la primera vez que empecé el juego la verdad me da curiosidad yo borré la partida pero ahora me da curiosidad saber cuánto tiempo llevaba de partida porque morí un montón de veces y también que tantas almas tenía y cuántas cosas podía hacer porque yo recuerdo que incluso gasté almas en comprarme una armadura que al final fue una estupidez pero bueno nada echamos comentenme qué opinan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo de esta serie chao